Bueno, el título de nuestro primer álbum que se llama One trata de integrar diferentes géneros convirtiéndolos en uno no nos gusta encerrarnos en una sola idea de un género entonces como que integramos hay canciones de funk, hay canciones de trap hay canciones de pop urbano, hay baladas también hay un poco de R&B y distintos condimentos que nos gusta aplicar a nuestras canciones así que a la hora de poner el nombre a nuestro álbum quisimos integrar todos esos géneros en uno que no termina siendo más que música y se disfruta de todos modos Incluimos diferentes géneros por ahí, venimos escuchando mucho pop urbano que está en el disco, pero también traemos propuestas diferentes traemos funk, traemos trap, traemos alguna balada canciones de desamor, canciones de amor, canciones para bailar, para moverse así que hay una variedad linda, interesante y creo que vale la pena escuchar y lo recomiendo Lo que más disfrutamos de la creación de este álbum fue todo el tiempo que nosotros estuvimos en el estudio porque tuvimos una conexión energética muy grande entre nosotros para componer para hacer las melodías, para hacer las armonías, las voces, elegir el estilo de la canción que íbamos a hacer la letra, para donde encaraba la canción fue como un gran trabajo en equipo de nosotros cuatro que nos super involucramos en la música y eso fue lo más lindo de esta álbum Cuando se trabaja en equipo se llega a cosas grandes y buenos resultados Tuvimos la oportunidad de trabajar con muchos productores en este disco y muchos compositores también en conjunto y cuando uno se deja el sombrero de Lego colgado en la puerta y trabaja en equipo junto con otras personas que hacen música también y aprende de ellas, creo que eso es lo más lindo y lo que destacamos de este proceso de haber creado este álbum